Hola gente como están, espero que estén bien, espero que estén de lo mejor, estamos acá gente con un nuevo video Hoy y hoy vamos a abrir algo que yo no sabía que tenía en mi cuenta, Garena me lo mandó Y yo ni siquiera me di cuenta loco, ahora me acabo de dar cuenta y quise hacer este video Y pues vamos a abrirlo, vamos a probarlo y vamos a ver que tal Por cierto tengo el Paz Elite equipado, que no le hice video al Paz Elite, no pero yo, o sea Todo el mundo le hizo video, para que otro video más, para que, sería innecesario Pero la verdad, mi opinión está buenísimo, está muy bueno, de los mejores Paz Elite que han salido últimamente Pero bueno, vamos directo al grano gente, lo que me mandó Garena fue esto A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿What? No puede ser loco No puede ser Ya lo reclamaron loco, no fui yo que lo reclamé Loco, no puede ser loco El traje se abrió solo A ver, a ver, a ver Un épico fail el video Yo quería abrirlo, pero bueno Se abrió solo el pase Bueno, el traje, no el pase Así que bueno gente, vamos a equiparlo La verdad, no sé dónde está A ver si está acá en paquete, loco ¿Será? Ah, sí está acá, loco No sé qué pasó, pero se reclamó solo Yo quería reclamarlo Pero sí, este traje me lo mandaron Y yo ni sabía que me lo habían mandado, loco Ahora me vengo a enterar Así que vamos a abrirlo Vamos a equiparlo Y vamos a ponernos la mascota también ¿Dónde está la mascota? Acá está la mascota Por favor Vamos rápido La habilidad de la mascota Es Granadas A ver, ¿cómo le ponemos a la mascota? Vamos a ponerle Un nombre Voy a pensar rápido Dame un segundo Ok, ok Voy a ponerle Un nombre de un suscriptor Así que me voy a meter rápido al canal Y voy a buscar un comentario De mi último video A ver, a ver, a ver Ok, ahí sonó mi video Me están llamando al teléfono, loco Todo está saliendo mal En este video Ok, loco Creo que es muy obvio Que sí Ok, encontré este comentario Veis La batería de Yor Se queda en 20% Yor Ah, no La batería Los fans Un clásico Y sí, eh Y sí Pero bueno El bro se llama Ah, no sé Un nombre raro, loco Pero me gusta Suena bien Suena bien Así se lo vamos a poner, loco Ok Nombre Ah, no, no se puede No se puede Todo está saliendo mal En este video, hermanos Ahora sí Por fin Todo se complica Joder, loco Qué difícil Pero bueno Ok, ok Ahora sí Está al nivel máximo Perfecto, gente Tenemos los emotes De la mascota Uy, saca una aca, eh Ojito que saca una aca Se pone violento, eh El macaco El macaco Ya me estoy poniendo nervioso Jugamos, doctor Vamos a ver si se burlan de mí En esta partida, gente Vamos a ver si alguien Intenta Meterse con el cazador De tóxicos Uy, ya sé Ok, dos Tenemos a dos, eh Tenemos a dos Tenemos dos motivos Por la cual Reventar en esta partida Este de azul Y este con el pelo naranja Chequen bien su ropa, eh Chequen bien su ropa Porque hoy me van a tocar La flauta Ya verás Hoy, hoy Hoy me van a tocar La flauta Ya verás Ahora sí Estamos en la partidita, gente En Classificatory Baby Tenemos el macaco Al lado de nosotros Que va volando Como Superman Es muy gracioso Sinceramente, eh Viene muchísima gente Para acá, eh Porque estamos en la zona azul Ni siquiera me había dado cuenta Y pues vamos a reventar Vamos a reventar Cayó uno con arma, loco No me quiebren, por favor Porque yo soy inocente Ok, aquí tenemos una de dos tiros Perfectísimo Ojo Vale, vale, vale Acá esperamos un ratito A ver si alguien se delata Están disparando Vale, 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 vale Voy llegando tranquilamente Vale, hay uno acá arriba, eh Hay uno acá arriba Que tiene una M14 Si no me equivoco Con aditamento Así que si me meto Un par de tiros Me va a matar, eh Porque la M14 Quita de 50 Amigo, ¿dónde estás, eh? Yo sé que estás por acá No quiero que te vayas Porque no quiero que te vayas Están disparando por acá Voy a carroñar de una Como todo buen carroñero Ojito Vale 9-4 9-4 Y al lobby Perfectísimo Ojito Pongo el bicho acá Para curarme No me quiero arriesgar A que me carroñen Y me terminen mandando A mi casa Pero bueno, gente Vamos a lootear, eh A ver si tiene Franquito a lo uem Por favor, dime que sí Por favor, dime No, 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 no Hijo de libro A ti nadie te ha llamado A esta fiesta Y nadie te ha dicho Que vengas a intervenir En lo que no te importa Looteamos rápido acá Loco, cambié la arma Cambé la arma Dame mi aca Mi aca Perfecto, perfecto, perfecto Nos vamos, eh La situación está muy tensa Loco, tengo ne... Ojo Vale, 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 vale A ver, a ver, a ver Gente, perdonen el ruido, eh Perdonen el ruido Porque es que Ahora estoy grabando Donde pasan muchos carros, ¿saben? Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Ah, con que usas el bicho, eh Tiene granada en mano ¡Muere! ¡Pa' tu casa! ¡Ojo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, loco! Un tentador a la oferta, eh Creo que me llevo la barret Gente, jugamos con la acá ¡Ah, loco! Ok, me la llevo, me la llevo No puedo resistirme No puedo resistirme Me voy a llevar la barret Yo soy fanático De los francotiradores Yo sé que casi todos los videos Son con francos Ustedes quizás Se aburren de la monotonía Hijo del libro Espérate, espérate, espérate Ven rushándome Confíate, vente Confíate y ven rushándome Viene por acá, eh Viene por acá, ojito Toma pa' ti Toma pa' ti, baby Está subiendo, eh Ojito con otro Vale, 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 vale Ok, 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 gente La cosa se pone bacana, eh La cosa se pone bacana Pa' lobby Ojito con el otro Que está aquí encerrado Si tuviera una granada Oh, pero tengo esto Quizás no tengo granada Pero tengo esto Tengo El franco Traspasa paredes No Yo te conozco Vamos a ver si se burlan de mí En esta partida, gente Meterse con el cazador de tóxicos Uy, ya sé Ok, dos Al fin te atrapé, esponja Hay uno por acá, eh Hay uno por acá Disparando sin mi permiso Ya lo vi, ya lo vi Ojito, eh Ojito Ojito Ya que todo el mundo usa el bicho ¿Por qué yo no tengo? ¿Por qué yo no puedo? Yo puedo Ya que todo el mundo usa el bicho Y la verdad yo estoy harto, eh La verdad yo sería muy feliz Sin esta habilidad en el juego, eh Yo sería muy feliz La verdad Pero ya que está Y ya que todo el mundo la usa Pues yo también tengo que usarla Porque no me va a hacer pendejo No usándola Mientras todo el mundo la usa Me parten la madre siempre Por esa habilidad Pues yo la uso también Y también yo parto madre, ¿verdad? Para que la cosa sea equilibradamente Como todo debe de estar Perfectamente equilibrado Como todo debe de estar Una granada no estaría mal, ¿verdad? No estaría nada, nada mal Pero bueno Vamos a hacer lo siguiente Voy a subir así con todo Ponemos el bicho acá El brother no sale No sé qué ha pasado Colocamos esto acá Puso a dispararme Se bajó Se bajó, se bajó No pasa nada Yo me bajo también Tranquilo Tranquilo que yo también me bajo Y Escucho que viene por acá Toma Tomala Te quedaste sin cabeza Buenísima Le partimos la madrina, hermanos Buena Ojito que viene uno acá Ojito que Le metemos un francazo Le pone pared Bueno, no puso pared Pero le metemos el otro Buena Por eso ambos los francos, loco Es que los francos son Hermosos de usar What Uy, loco No, 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 no Ay, no me había dado cuenta No me había dado cuenta Es una botsita, loco No quiero No quiero matarla, sinceramente Yo pensé que era una caja de loot Se los juro Yo pensé que era una caja de loot Y era una botsita agachada No sé qué estaba haciendo ahí Mira, uy, qué tierna, loco Qué tierna Venga, botsita No quiero hacerte daño No quiero hacerte daño, botsita ¿Qué? No ¿Qué pasó? A ver, perdón por reír Pero me dio risa, loco A ver, a ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con la botsita? La bot... No voy a comentar nada de eso, eh Ya, ya quedé traumado, ya Ya quedé traumado con... No sé por qué hizo eso ¿Por qué se mandó al lobby Con una mina ya sola? ¿What? No entiendo, loco Ustedes, de verdad Son muy afortunados De estar acá en este canal ¿Saben por qué? Porque partidas como estas No se ven todos los días De verdad, eh Ustedes Denle gracias a Dios Todos los días Por encontrar este canal Porque... De verdad, loco Cosas como estas Solamente pasan aquí De verdad Nada, nada Vamos a buscar, gente Ya solamente quedamos siete Uy, 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 uy Hay uno por acá, eh Hay uno por acá Que viene entrando Viene acercándose al peligro Viene acercándose Ok, ok Al teléfono de nuevo Ojo Buenísima Ignoren el teléfono A ver, a ver Demo un segundo, eh Demo un segundo Algunos centímetros más tarde Hay gente por acá, eh Hay gente Se están rompiendo A ver, a ver, a ver Esperen Esperen porque se están Rompiendo la madre por acá Y no me invitan a la fiesta Por favor Qué mala educación, eh Qué mala educación no invitarme Estos jóvenes de hoy en día, loco Tienen una mala educación Increíble, eh ¿Por qué no me invitan a la fiesta, eh? ¿Por qué no me invitan? Yo también quiero muertes A ver si le puedo dar en las patas, loco A ver Uy, sí, sí, le di en las patas Otro más en las patas A ver, a ver Otro más Otro más Ustedes huelen lo mismo que yo Porque yo, yo estoy Ah, huele a bulla Huele a bulla, gente No sé si ustedes también huelen lo mismo Pero Yo puedo olfatear Que se huene Se viene un rico bulla, eh Porque se está cocinando Y ya está Ya huele a bulla Bueno Viene carro, eh Ey, 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 ey Pero qué pasa A ver, a ver, a ver No te vayas Quédate conmigo Es que, ¿dónde estará metido, eh? Porque no lo veo por ninguna parte Y ya me estoy empezando a preocupar De verdad, eh No sé qué pasa, loco Pero el brother No lo veo por ni... Uy, ya te vi, amiguito Buenísima Ey, 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 ey Pero qué pasó Pero qué pasó No éramos amigos No éramos amigos Ojito Uy, ¿what? Uy, es una bochita Pero lo siento A ver, a ver Vamos a perdonarla, loco No sé, bueno Yo sé que los veteranos En el canal Van a recordar un video Donde yo hice Tín con una bochita Como... Con esa ropa, ¿verdad? Aquí llega el otro La va a espaldear No, 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 no Buenísima Tengo que protegerla, loco No puedo dejar Que la espalden No puedo permitirlo Buenísima Otro más Otro tiro más Otro más El último Ahí está Ok, ok, ok What ¿Cómo no le pegue este tiro? Ah, que puso doble pared Está acá Pero no se muere ¿O qué rayos? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, amigo ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? No quiero que le hagas nada A la bochita Porque yo Quiero protegerla Está ahí detrás del árbol, eh Está ahí detrás del árbol La bochita está ahí en la pared Ojito, ojito Que si sale Se queda No, no, no Va por ella, va por ella No puedo permitirlo No puedo permitirlo Por nada del mundo Bochita, eso Enciérrate ¿Qué haces? Hijo de él Vas a pagar Vas a pagar muy caro Por lo que has hecho, eh Vas a pagar muy caro Vas a pagar muy caro Y te lo arretí Te dije que ibas a pagar caro, gente Mató la bochita, eh Mató la bochita, eh Pero buena partida La skin está 10 de 10 La habilidad La verdad No la noté mucho Y nada Dejen su like Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Chau, chau